¡Ey! Muy buenas, aquí Marco Strife y estamos con un nuevo vídeo de Final Fantasy Brave Exvius y en esta ocasión vamos a ir a por un nuevo Esper, a por el Esper Rubi. Debemos de ir a la Federación de Olderion. Para encontrar a Rubi tendremos que haber superado ya el Templo del Agua. Volver a More, una aldea tranquila. Aquí a la aldea tranquilita de amor volvemos. Y vamos a hacer el recorrido para que aparezca Rubi. Debemos de hablar con este buen hombre. Ahora ya no nos dirá, había una criatura así en el almacén de la comida. Me recuerda las historias sobre el bosque que hay al oeste del pueblo. Dicen que ahí habitan unas criaturas extrañas. Primero hablaremos con él y nos dirá de que al norte del pueblo, en una cueva, donde guarda suministros, han aparecido unos monstruos. Al llegar aquí, tendremos una pequeña batalla a la mar de sencilla. Entraremos en la cueva hasta encontrar al bueno de Rubi. Y una vez encontremos a Rubi, volvemos a hablar con el buen hombre que nos hablará. Nos dirá lo que nos acaba de explicar, que el bichejo que hemos hablado, el tal Rubi, le recuerda a esas historias del pasado. Regresa al mapa de la zona, sí. De un bosque al oeste de Amore. Y hacia allá volvemos. Una vez salimos de Amore, aparece el bosque de Rubi, el cual ya ha completado hasta el bosque de Resplandeciente. Bueno, lo hemos superado así, de esa manera. Y vamos a ir directos aquí. Nos cuesta 7 de energía, puesto que tenemos durante esta semanita previa al aniversario, coste de mitad de energía. Completa la misión, no usemos magia curativa, derrotemos a Rubi con el límite y no usemos continuar. Muy bien. Y nos acompañará... ¿Con quién iremos? Con Aileen de Oscar. Y vamos a ir con el equipo de gala. Bueno, ya sabéis que yo cual Zidane voy rotando a Istola por Refia, ya que Istola le tengo ya a Summa 100, y a veces prefiero ir sacando poquito a poco el de Refia, y con sus envalentonadas. Y bueno, aquí tenemos a Fallen. Bueno, ya sabéis, equipo que habéis visto en otras ocasiones, a veces rotamos a Fyrion... A Reign... Y bueno, vamos a ver... Aquí está Rubi. ¡Lo sabía! Tú eres el de la... El de la... Pensa. Muestra respeto. Soy el todopoderoso Esper Rubi. ¡Ve! ¡Semejante impertinencia! ¡Jeje! ¡Qué mono! ¿A quién llamas, mono? Haré rebotar todos los hechizos que me lances contra tu cara de mentecato. Entiendo, así que es un expert defensivo. No resultaría un mal aliado. Escucha, Rubi. ¿Quieres viajar con nosotros? Estás cansado de vivir aquí, ¿verdad? Por eso has ido a deambular por el bosque. ¿Me equivoco? Soy conocedor de vuestro poder, pero... Los experts tenemos nuestros juramentos. No os puedo ceder mi poder así como así, ¿os entendéis? Antes tenéis que... ¿Cómo os lo digo? ¡Antes tenéis que mí! Y allá vamos, Rubi. Vamos a ver... Perfecto. Lanzaremos Sombra, Fantasma, con Chizuru, con Cecil. Nos vamos a concentrar. Grieta, con Fallen. Y con Aileen. Cimentación. Y el resto que simplemente ataquen. Vemos que va a ser sencillito, 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 sencillito. Tan que... Que me ha pasado como en otras ocasiones cuando voy con el equipo de gala. No se me resiste en nada. Bueno. Ya sabemos cómo se puede conseguir a Rubi. ¿Satisfecho? ¡Claro! Os otorgaré parte de mi poder, humildes humanos. No tienes que actuar de esta manera, ¿sabes? Puedes ser tú mismo. Pe... Pero... Los experts somos... Se supone que estamos por encima. No sé. Ya me entendéis. Entonces, ¿por qué? Entonces, ¿qué hace un expert tan poderoso aband... ¿Qué? Entonces, ¿qué hace que un expert tan poderoso abandone sus dominios de esta manera? Tal vez sentías curiosidad por los humanos. Sí, yo supongo que quería saber más sobre los humanos. Por eso salí. No obstante, ahora hay muchos más monstruos de los que solía haber. Viajamos en busca de algunos de los monstruos que se descontrolaran. Con la ayuda de experts como tú, puede que consigamos restaurar el orden del mundo más rápidamente. ¿De verdad? Sí, en serio. Acompáñanos. Hecho. Haré todo lo que pueda. El expert rubí se nos ha unido. Un expert más para la causa. Un expert... Que va bien para healers, supporters... 100 lápiz de bonificación. Perfecto. No lo hemos derrotado con límite, puesto que hemos demostrado que rubí, el pobre rubí, no era rival para nosotros. Y bueno, ahora ya sabemos cómo podemos ir a por rubí. Y antes de finalizar el vídeo, vamos a hacer un... Vamos a ver si quiere salir Tilly de una vez por todas. Vamos a gastar un tiquecito. A ver... Cristal azul, cómo no, cómo no. Y Ark. Bueno, bueno, pues nada. En fin, podría haber sido mejor. Seguiremos intentándolo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejad un buen like, que ayuda mucho. Y nos vemos en los próximos. Hasta la próxima y muchas gracias. Y... Sí... Sí... akikFR sí... ... Gracias.